Sin más preámbulos, sin oficio. 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 Sin más preámbulos, sin más preámbulos, sin más preámbulos. ¡Vamos! 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 bien chapaquitos yo no yo no 12 años dice el parcero que acuerda no esto es en oficio de la casa un aplauso para ustedes un aplauso para los que hicieron parte gracias muchachos gracias aquí una chimba por la cultura muchachos un saludo a mi hermanita que está ahí y pasó lo que pasó no me interesa sin nombre sin nombre 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 No me interesa tu actitud 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 No me interesa tu actitud